Las protestas que iniciaron en Wall Street en Nueva York se han extendido a varios estados, entre ellos Oklahoma. Un grupo de manifestantes se ha apostado en el centro de la ciudad de Oklahoma City. Pero ¿cuáles son las razones por las que ellos están ahí? Luis Estrada nos tiene la acción informativa. Así es, como lo mencionas Carlos, muchas personas han venido a apoyar esta causa, incluso hispanos de otros estados han venido para hacer sentir su voz aquí en Oklahoma City. Fue una decisión muy personal mía de tomarme el tiempo de pasar por estas distintas ciudades a participar. Cristian ha estado apoyando el movimiento que protesta desde las afueras de la Bolsa de Valores en Nueva York y se ha extendido a varios estados. Igual que el resto de mucha gente, pues también se me hizo ya muy difícil poder seguir viviendo, poder seguir, tener trabajo, tener distintas, ni siquiera comodidades, sino necesidades. Pero ¿por qué este movimiento que está ganando adeptos protesta? Manny Whitlock dice que hay un desequilibrio en el pago de impuestos en el país. Los más ricos pagan menos, mientras que la clase media y la clase baja pagan más. Nuestra economía es como una rueda que tiene a todos involucrados, pero la manera en cómo está diseñada es como una pirámide. Hay gente que está en la cima. Esta pareja se casó en la corte a una escuadra de la zona de la protesta. Llegaron a dar su apoyo ya que está en el medio de la zona financiera de Oklahoma City. Brennan dice que el problema está entre las grandes corporaciones y los congresistas en Washington. El problema es que tenemos a los negociantes de las corporaciones que hacen decisiones por las personas, alguien que tiene mucho dinero. Ellos dicen que algo se haga y ellos van y hablan dulcemente con los congresistas y los convencen de que hagan las decisiones de esa manera. Brennan es consejero financiero para varias empresas y piensa que el problema es que los congresistas favorecen a los más ricos, como darles extensiones de impuestos o desviar fondos para salvar a los bancos que han estado en crisis y todo con los impuestos de los que la gente común está pagando. Obama les dio 100 mil millones de dólares a los banqueros. Ellos invirtieron ese dinero en el sistema financiero para arreglar el problema que ellos mismos crearon, tanto como Morgan y la gente que no pudo pagar sus deudas. Agregó que los bancos crearon el problema prestando dinero a gente que no podía pagar hipotecas, solo para reflejar números positivos en sus inversiones, aunque el dinero no estuviera ahí. Con ello, los grandes ejecutivos podrían ganar millones de dólares en bonos por los números positivos que reflejaban. Lo que pasa es que como un presidente de la compañía puede ser premiado por tener ese dinero del gobierno y hacer grandes bonos al año. No tiene sentido. Por eso mismo, dice Cristian, que se une a la causa para protestar y ofrecerá conciertos de música suramericana en el parque donde están ubicados, entre la calle Broadway y la Cairn. Los conciertos finalizarán esta noche, dice. Carlos, esta gente ha estado protestando o haciendo sentir su voz durante los dos días pasados. Se espera que continúen el jueves y el viernes. Reportando para Acción Oklahoma, soy Luis Estrada. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por el informe. Los manifestantes están cada vez más organizados y no han dado señales de que esto va a acabar pronto. De momento esperan que el movimiento se extienda hacia otras ciudades.